Bueno, continuamos con los videos del día de hoy Ya que en esta computadora que están viendo Acabo de publicar varios shorts Que he subido al canal de... De aquí, el canal de Minecraft Fan Pero bueno, el día de hoy vamos a video-reaccionar a su setup De Minecraft que nos ha publicado en Twitter Y posiblemente lo veamos en la Mike Expo Así que... Yo me voy a adelantar, es un spoiler que va lanzando Él y hay que compartirlo Pero de todo modo, por otro lado, voy a intentar conseguir Otros spoilers que él todavía no lo ha mostrado Y de esta forma va a ser un poco más exclusivo, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más de esto Ya estemos aquí y yo le voy a ir directo Le voy a ir directo a ver que esto cargue Mirad, grabo esto para que quede constancia De cómo se graba una Mike Expo Porque tiene un curro... Bueno, aquí parece que simplemente está todo desordenado Y sin ningún sentido, pero... La verdad que sí, está muy desordenado Creo que esa es parte de su... O sea, obviamente su setup Pero detrás de esa cortina verde Si no mal recuerdo y no me equivoco Está su cuarto y el pasillo para ir a la escalera Y de ahí alrededor de su casa Tiene sentido, os voy explicando, mirad Este es el ordenador ¡Ostras! ¿Se acuerdan que él dijo que se le fregó el ordenador? No sé si es el mismo, pero creo... Yo, yo... Yo tengo la acorazonada de que este es otro Miren el lugo que tiene ahí Estaría chido que en la Mike Expo Él no exponga su ordenador Porque... Eso... Es de la NASA ¡Mira que severísimo está! ¡Ostras! Por cierto, son las 8 y media de la mañana Soy una persona muy trabajadora Me levanto siempre temprano para editar Entonces, por aquí tenemos los archivos que vamos grabando ¡Cuántas pantallas, eh! Lo voy alternando entre esta pantalla Y esta otra ¿Qué? Tiene una pantalla de atrás ¿What the fuck? Claro, normalmente estaría mirando para acá Ah, por cierto, actualicé todo el setup Por eso no quiero enseñar el setup Tengo ordenador nuevo Ah, es nuevo Es nuevo, ya nos confirmó Debería él mostrarnos O hacer un video dedicado a su ordenador, eh Lo puse yo Y bueno, pues tenemos aquí Lo que es el setup Mola porque las pantallas Están ahí No están tocando la mesa Entonces son regulables en altura Ahí en su mesa acabo de ver A ver, a ver, a ver Voy a analizar parte por parte Porque igual hay que analizar su cuarto Chico Esto no sé si lo han visto Pero acá Acá abajo Hay entrada Para su... Para su teatro Entonces son regulables en altura Se pueden girar Se puede hacer de todo Tenemos un monotercito aquí pequeñín Que es táctil Y este está muy bien Porque aquí para poner Cuando estoy grabando Para la previsualización O en directo por el chat y tal O el Discord Es muy, muy útil Y bueno Pero bueno ¿Cómo se graba una Mike Expo? A ver, a ver ¿Cómo se graba? Es lo divertido Pues mira Esto lo pondríamos por aquí Para tener monotireo Tenemos que encender la cámara Está apagada La cámara es humilde, eh Ostras, no se ve nada con el aro Y por aquí te doy El croma Otra luz Subido con ladrillos de obra ¿Y eso? ¿Qué pedo? Pero está Tiene otro monitor ahí tirado O sea, no lo usa Dice que le falta monitores Pero tiene uno tirado Práctico Aquí los cromas para evitar Que haya sombras Porque los cromas no Las luces para evitar Que haya sombras El foco principal Que sería ese Con ese la verdad es que me va bien Si no, también tendría estos dos Que os uso cuando estoy Enfocando a ese lado Soy yo Oye, su setup tiene hartísimas cosas O sea, qué flojera va a ser Cuando él se mude, eh Miren su estantería Tiene hartísimos muñecos Hartísimos libros Tiene, este Bastantes recuerdos Creo, si no me equivoco Creo que igual Le he visto dibujos De suscriptores Pero sinceramente Qué flojera daría Cuando él llega A ordenar O a mudarse, ¿no? Del setup Que es el que veis nuevamente Y ahí tendríamos La luz ya de sobra Entre el techo y todo Y bueno Luego el micro mola un montón Porque tenemos un micro Que es inalámbrico Que va aquí Pac A esta petajita Esto Está conectado A esto Y esto a su vez Está conectado ya al ordenador Entonces esto mola Y además va aquí Con un imán Y ya está puesto El micrófono Ah, y otra cosa Que me gusta un montón Es el tema Esta es una pantalla inalámbrica ¿Vale? Es una quinta pantalla Bueno, a veces es una tablet De estas normales y corrientes O sea, si hago para acá Me salgo aquí Pero bueno Está configurada A modo de pantalla inalámbrica Ahora mismo del Windows Entonces es una quinta pantalla Y lo que está haciendo Es replicar esa Entonces mola Porque yo desde aquí Puedo Puedo controlarla Entonces por ejemplo Oye, esto es parte de la Mac Epo Ojo con este Spoiler Que se, puedo Poner esto aquí La aplicación Aquí Pa, 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 pa Ponemos esto ahí Y aquí pues yo que se Le doy a grabar Y mientras voy previsualizando Lo que te voy a comentar Que lo voy bien Se imaginan cuánta plata invertida Debe ver acá Yo estimo mínimo Pero así súper mínimo Unos 20.000 dólares O 20.000 euros No tengo que estar yendo ahí Entonces no tengo que estar yendo Por el ratón y el teclado Cada vez que quiero Ay, dale a grabar Dale, dale Le voy a grabar desde aquí Entonces esto está La verdad es que Muy buen sistema Muy buen sistema Muy útil Me gusta mucho Me salva mucho la vida Ostras Dios Increíble su cuarto Gente De verdad El sueño De todo mundo Esto está Buen Espero que en la En la Mac Epo Enseñe su Su setup Su cuarto No, su casa Ya la mostró Pero Su setup actual En serio Este Pedazo de De monitores De la NASA De esa computadora Que está Creo que el mundo Generado ahí El universo Que vivimos Pero bueno Este Increíble Quedé sorprendido Se cayó algo Bueno Hasta aquí fue el video Del día de hoy Me tengo que ir Los fantasmas Me están queriendo Que me vaya de mi cuarto No olvides De tu pedazo de like De suscribirte Para salvarme De los fantasmas Que me quieres escuchar Por acá En tu parte Todo lo que tengo acá Y de esta manera Yo me despido De ya Adiós